Músicos cubanos, entre ellos Willy Girino, el autor de otro... Buenas tardes amigos, les habla Alberto Franceschi, este es mi conversatorio de hoy jueves 5 de agosto del año 2021, tengo la firme convicción de que Buenas tardes amigos, les habla Alberto Franceschi, estoy ya por la red YouTube que es la más importante para estos menesteres de transmitir videos de larga duración siempre hablo una hora, entonces eso supone una dificultad enorme, incluso para escucharlo en Venezuela, porque bueno, el internet es de una pobreza excepcional allá solo válido para los que tienen mucha plata, para los que compran en bodegones de exquisitez reciben sus salarios o sus entradas en dólares, que no son todos deshonestos, son gente que al precio de mucho esfuerzo logró mantener algún nivel de vida a partir de, aceptando toda clase de persecuciones y privaciones, mantuvo en alto sus empresas o sobrevivió con sus empresas o sus habilidades y ahora les llegó la hora de poder cobrar en dólares y entonces logran pagar un internet que es caro en dólares y su consumo en la vivienda, en los en seres, en las reparaciones, sobre todo en alimentación y educación, que también todo se está dolarizando a una velocidad impresionante, y bien, los venezolanos que viven en dólares son una minoría, la inmensa mayoría no viven ni en dólares ni en monedas, ni en ninguna moneda sencillamente sobreviven al precio de toda clase de privación, vamos a ver cómo me va hoy con bendita tos alérgica esta que tengo, no se alarmen los amigos que no se trate de ningún coronavirus ni nada por el estilo, estoy dando tiempo por supuesto en los primeros minutos a que lleguen algunos amigos más para entonces iniciar en firme con la argumentación que pido desarrollar en esta conversación de hoy. Yo quisiera, para serle sincero, bajar el tono de la voz, de manera que pueda no solo aguantarme más tiempo la voz, sino que quisiera hacer esto más coloquial, más conversado, menos solemne, quizás más didáctico, sí, o más pedagógico, pero no tanto en el tono de verdades que deben ser dichas en voz alta y en absoluta y coherente narrativa. Quisiera que esta narrativa sea dialogante, por supuesto es imposible dialogar con nadie, aunque muchos de ustedes ya estén allí, pero se trata de una manera complicada de conversar porque en ausencia de un interlocutor ni un acompañante ni nada, improvisar sobre distintos temas no es fácil, no es fácil, menos aún en esta especie de especialidad que he conseguido yo en la política y en mi vejez de hablar de lo universal, de lo internacional, de categorías y de ideas que generalmente resultan abstractas para mucha gente y que trato de bajarlas a tierra con alguna precisión para que estén al alcance esas ideas, de gente que no tiene el hábito de pensar ni filosóficamente ni en términos teóricos y esa es una actividad complicada, yo la hago normal porque no solo me ha ocurrido el tener el privilegio de los estudios y de la lectura de tantos años y de maestros, de profesores de política que me han ayudado a comprender tantos temas, pero no crean ustedes que es fácil esto de explicar cosas que son abstractas para gente que más bien aspira que se le baje a tierra la argumentación. Bueno, basta de preámbulos, lo que quiero hablarles hoy sin embargo es el tema más abstracto de todos, es el tema de valoración de una situación en Venezuela, en Cuba y en toda América y a nivel internacional que precisamente parte de algunos presupuestos, de algunos antecedentes que debemos primero poner sobre la mesa para poder ubicarnos en ese análisis que por definición es abstracto, aunque luego con muchos ejemplos tratemos de bajarlo a tierra. Y es que lo más difícil que hay es quizás comprender que todo lo que es el juego de la política y de las ocurrencias de los discursos y de lo que se escribe sobre la política y los análisis sociológicos o lo que se quiera o los históricos siempre tratan de como de ascribirse a alguna teoría específica, alguna personalidad, algún liderazgo, algún partido y yo quisiera exactamente más propiamente es una idea distinta, es no irme a las personas que se identifiquen con tal o cual posición, no irme digamos ni a siglas de partido ni a nada, por lo tanto les ruego que tratemos de transitar este camino de hacer abstracción de personas y de ideas de partido y a veces hasta de escenarios de países concretos como el nuestro y elevar un poco la comprensión del asunto de dónde estamos y para dónde vamos pero más bien visto desde una perspectiva un poco más amplia. Por ejemplo, es muy distinto hablar del gobierno maduro, lo sinvergüenza y de la canalla y lo criminal y asesino que es, que no es, y de los cómplices opositores que son una torta completa, que son una especie de agencia directa del gobierno en el seno de la, de las, de los sectores que sufren las calamidades de padecer este gobierno chavista durante 22 años, una cosa es ese enfoque que ustedes lo oyen cada momento y lo sufren, es más, quién más, quién mejor que ustedes los venezolanos pueden saber de qué se habla cuando se habla de maduro o de la oposición, si ustedes mismos pueden dar fe de cada palabra que uno diga que es a veces mucho incluso muy, muy, muy prudente o muy escasa la, la, el tono, muy, muy bajo el tono con el que se debe juzgar las tropelías de esta casta dominante. Pero fíjense ustedes que yo no me quiero referir a esa, a esa incidencia cotidiana. Quiero referirme dónde está ese régimen, de dónde viene y para dónde va, para ver si elevando un poco la comprensión del común del fenómeno podemos atisbar alguna visión de salida, alguna visión de, de comprender por qué nos pasa lo que nos ha pasado y si tenemos algo en común con otros países y ya ahí entonces empiezan las complicaciones porque habría que tratar de medir en los tiempos. Hay que medir en tiempos, en personas, en hechos, en acontecimientos, en escenarios y ya ahí entonces incluso bajando a tierra la gente a veces se pierde porque estamos hablando del mundo de los conceptos, del mundo de las ideas políticas, del mundo del conocimiento de la historia y eso no es de fácil o de común acceso. La gente entiende cosas concretas, juicios concretos sobre personas, sobre movimientos, sobre ideas que están en la lucha política cotidiana y invierte muy poca energía en tratar de comprender estas cosas por encima de la cotidianidad y de los personajes y de las ideas que oye. A ver, pretendo explicarles que antes que existiera Maduro, antes que Maduro llegara a su edad adulta o Chávez fuese el dirigente de Venezuela a partir de 1998, 1998, había una especie ya de condena previa de nuestra nación a verse envuelta en un impase, en una situación sin salida en los años que seguían a los gobiernos de la llamada democracia representativa. Y esa situación sin salida nos tocó no solo presenciarla desde el inicio y nos tocó juzgarla desde el inicio como una calamidad. Nosotros no nos engañamos, cuando digo nosotros me refiero a mi persona y a los que pudieran conmigo haber entendido las cosas de igual manera. No nos engañamos con lo que venía en Venezuela. Percibimos desde el primer minuto, desde la campaña electoral de Chávez, que venía un cambio de régimen si Chávez ganaba esa elección. De manera que cuando ganó o nos resignamos a que dijeron que había ganado y se aceptó que hubiera ganado, bueno, empieza entonces a desarrollarse frente a nuestros ojos ese cambio de régimen. Un país no abandona un régimen sin alguna buena justificación para dejar de defenderlo. Y el régimen de la llamada democracia venezolana había ido acumulando en los años 90, 80 y 90, unos pasivos, unas contradicciones, unos déficits que llevaron a mucha gente a la conclusión de que había que salir de esta casta política de los adecos y copellanos, como se les conocía. Bien. Y en los aquí, en 1998, que hay el portavoz de una propuesta, como la de Chávez, que había ya aprobado su arrojo con el golpe de Estado del 4 de febrero del 92, y que se postulaba como un sustituto para suprimir, para superar, para cambiar ese régimen político. Y como tal fue aceptado. El liderazgo de Chávez, aunque supóngase que no hubiera ganado, digamos, fehaciente y honradamente las elecciones del 98, pero es como si las hubiera ganado de verdad porque se aceptó que él debía sustituir a Adey Kopey. Era tal la fuerza, la avalancha humana de desposeídos y de gente descreída de toda la política de 40 años del régimen de partidos de Adey Kopey, que si no ganó, quisieron que ganara. Y si se impuso finalmente, es más por las cifras que pueden haber sido falsificadas, lo que importaba era la sensación de que era irreparable el régimen anterior y de que debería modificarse drásticamente, ni siquiera con la propuesta de Sala Romer, que yo acompañaba para proponer una modificación de aquel régimen. No, se quería era un cambio, se quería era sacar de raíz aquel régimen político. Entonces estamos ante un problema histórico importante. ¿Por qué se agotó aquel régimen político? Siendo que era un régimen procapitalista, un régimen de absolutas garantías para el grueso de las libertades públicas. Sí, había limitaciones, había mezquindades de todas clases, pero es un hecho que aquel régimen de los partidos, aquella democracia de partidos, bueno, reservaba un gran margen para la actividad privada y para la propia actividad política, una vez que ya no se persiguió más a los que habían merecido ser perseguidos por insurrectos. Entre ellos, la propia gente de Chávez, que se alzó desde las fuerzas militares tratando de reventar el Estado en 1992. Bueno, una vez que se llega a una conclusión de que se necesita un cambio de régimen, Chávez personificaba ese cambio de régimen por sí solo y el movimiento que creó en tiempo récord para merecer la confianza de grandes sectores populares que llegaron incluso a votarle, bueno, era un hecho visible que estábamos en presencia de un cambio de los parámetros históricos que habían estado presentes en Venezuela durante un siglo. Se cambiaba drásticamente de liderazgo, de ideología, y se intentaba entonces demoler las instituciones y poner otras nuevas instituciones que astutamente Chávez, con la patraña de la constituyente y la patraña del cambio de leyes hacía visible como lógicas y como necesarias. Bueno, y ocurrió entonces lo peor que nos ha podido pasar. Venezuela entró en un cambio de régimen que no podía siquiera imaginar que nos llevaría a este desastre. Los que advertimos y los que alertamos sobre las terroríficas consecuencias de una sustitución de aquel régimen por uno que albergaba ya en su propia dinámica interna el signo del autoritarismo y de la vocación totalitaria para el Estado y para los mandamases del Estado, bueno, eso no solo no nos creían, sino que se consideraba como lógico y necesario que el que mandaba, si el que mandaba era Chávez, debería tener toda la confianza para ejercer el poder de Estado. Y fue así como vimos, a pesar de algunas voces aisladas que éramos, como el grueso de la élite venezolana, el grueso de la élite venezolana le capituló a Chávez. Y ahí viene la gran divergencia que yo he tenido con la inmensa mayoría de esas voces que fueron ya desde los primeritos meses y los primeros años de Chávez, voces cómplices con el chavismo. Por eso es que a veces se me tiene como un sectario irremediable, como una persona a veces con rasgo de pedante o cosas así por el estilo, cuando en realidad yo puedo demostrar ante quien sea que cada una de mis actuaciones, y éramos pocos los que actuábamos así, desde el primer día del gobierno de Chávez, desde el propio 2 de febrero del año 2000, perdón, del año 1999, desde ese primer día adversamos a Chávez. Lo adversamos, condenamos su régimen y tratamos por todos los medios de evitar que se saliera con la suya para montar aquel ortograma, aquel ordenamiento de hechos, de instituciones, de ideas, de propuestas que le llevara a hacer pasar en la vida de la República sus nefastas propuestas de gobierno, de Estado y de economía. Y bien, enoja aquí, 22 años más tarde, 21 años más tarde, no es un problema de lamentar o no. Constatemos que es precisamente por esa debilidad, por esa cobardía de aquella élite venezolana de entonces, que rápidamente se puso a tratar de, ¿cómo se llama? De entenderse con el partido chavista, de buscar la manera de coexistir desde las directivas del Congreso, desde las sucesivas elecciones que revalidaban los poderes y daban chance a que Chávez exhibiera cada vez con mayor fortaleza su plan de modificar aquel régimen político y que dejó a los partidos de la llamada Cuarta República la oportunidad de ponerse al día al lado del chavismo en cambiar de cara o en tratar de presentar una nueva fisonomía, incluyendo en las ideas que se adaptaban a las nuevas circunstancias que exigían cierta dosis de socialismo, cierta dosis de demagogia pública, para tratar de seducir a los sectores que masivamente se fueron del lado de Chávez en las elecciones presidenciales. Pero esto de tratar de aparentar, digamos, preocupaciones iguales a la del chavismo respecto a su sensibilidad social, bueno, ese fue el mal inicial de todos los llamados partidos que fueron a las sucesivas elecciones tratando de arrancar un pedazo. Y es allí donde ya no se sabe cuáles son las instituciones que resultaron legítimamente en manos del chavismo sin fraude y cuáles fueron las que terminaron en manos del chavismo fraude mediante. No habrá manera de saberlo, mi amigo. Solamente, qué sé yo, parece mentira, pero mientras más nos distanciamos de aquella fecha es más fácil averiguar realmente lo que ocurrió porque no les extrañe que en directivos de aquellas compañías como Indra, la famosa Indra española, que contaba los votos antes de contarlos en Marmati, ya habrían personas que podrían atestiguar cómo sucesivamente se vinieron, digamos, se instauraron opciones políticas a la cabeza del Estado venezolano que tenían un origen espurio, un origen fraudulento, un origen comprado. Yo no puedo demostrarlo hoy por hoy si no tengo una capacidad, digamos, de poner en evidencia todas esas pruebas. Por eso les digo que, sin embargo, algún día se sabrá. Algún día se sabrá. Y bien, Chávez astutamente fue entonces dando cada vez mayor margen para que sus instituciones, sus ideas, su programa político, su régimen, se abriera a paso contra toda la institucionalidad anterior. Y tenemos entonces una, tenemos entonces una alternativa que viene desde el chavismo abriéndose paso en la política, en el Estado venezolano, constituyéndose en una especie de realidad ya irrevocable. El chavismo ganó su espacio de fuerza dominante en ese Estado. lo que no imaginaron aquellos a los que les criticábamos sus conductas ambivalentes y cobardes del principio, lo que nunca se imaginaron es que el chavismo iba a ser una fuerza irrefrenablemente hegemónica y que iba, en definitiva, a quedarse con el santo y la limona, a que iba a hacer de las instituciones de Venezuela ese todo, esa totalización, esa vocación totalitaria de expeler, de expulsar partidos, grupos de todo tipo de la actividad privada y de la actividad pública para quedarse ellos solos con el control del poder de las instituciones del Estado y de las instituciones, digamos, de la estructura social y de la estructura económica del país. Más aún en un Estado y en una economía que tenía una fuerte presencia estatista. Bueno, se quedó con todo y hoy padecemos 21 años, 22 años después que los pocos respiraderos que puedan quedar de actividad privada pueden estar incluso reconstruyéndose porque a los chavistas les interesa. Es tan omnímoda la presencia del aparato ideológico de estos miserables a la cabeza del Estado venezolano que porque no pudieron mantener el estatismo asfixiante en la economía, habiendo destruido toda la economía de Estado, habiendo destruido todas las empresas y habiendo destruido la moneda, habiendo destruido todos los factores de la producción y de la distribución que se basaban en la libertad de opciones de la gente, habiéndose quedado reducido a nada el espacio privado, los chavistas ahora del propio poder y de la propia élite gobernante resolvieron crear espacios privados e incluso hacer ideologías ya de las zonas especiales, de la dolarización de facto que está ocurriendo en el país, todas esas ideas privatistas del chavismo, todas esas ideas que consistirían en dejar espacio a la actividad privada es lo que tiene con el dientero pelado a los ideólogos de Fede Cámara y a los dirigentes de la burguesía venezolana que de cómplices apaleados aparecen ahora como cómplices amansados para esta nueva etapa de la ruta chavista en el control hegemónico del poder político. Amigos, ¿qué viene para Venezuela? ¿Viene acaso una restauración de la economía privada? ¿Viene acaso una restauración de la economía de mercado? ¿Viene acaso unas fuertes instituciones que hagan respetar la voluntad democrática de la mayoría de la población para elegir gobiernos, designar sus líderes, etcétera? ¿Habrá libertades para la prensa, para la propia usufructo de internet mediante el internet universal para todos o para los que tengan acceso por una cantidad módica de dinero mensual? Nada de eso, mi amigo. Venezuela entró en una especie de caos donde hay ese aislote privado de la economía y donde el chavismo ahora usufructúa al final de su gran torta histórica de lo que podíamos llamar de la complicidad digamos solidaria allí secundona a una solidaridad efectiva y protagónica de los segmentos que lograron sobrevivir a la economía estatista del chavismo y ahora son portavoces de ese islote privado de conexión con la banca con las divisas con el comercio exterior con lo que queda de capitalismo que ha adoptado ahora un cierto vigor a partir de la dolarización de la economía que el chavismo entendió no sólo que era inevitable sino que es bueno poner a esta gente que detenta los dólares y tiene nexo con el mercado mundial capitalista hay que tenerlos de aliados cercanos por eso le da las concesiones que les da porque ellos las necesitan el chavismo se convirtió en estos 22 años de aquella manada porque era una manada de ideólogos socialistas y comunistas se ha convertido en un grupo delincuente de usurpación de propiedades y de usurpación de un lugar privilegiado en la economía nacional que consiste mediante privilegios el dolo el robo directo y la estafa y la corrupción más abyecta hacerse de un espacio solvente de consumidores solventes de propietarios solventes de una cantidad X de dólares que manejan en sus cuentas bancarias dentro y fuera del país ese cambio esa 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 mutación la gente no la entiende fácilmente porque sencillamente ya no existe aquel chavismo aquel chavismo de ideólogos aquel chavismo de de pata en el suelo con con ideólogos muy muy bien ensapatados que este prodigaban toda clase de de teorías altisonantes de verbo altisonante para justificar el igualitarismo social el chavismo ha ocultado progresivamente toda esa cháchara del socialismo ideológico y se ha quedado con algunas algunas especies algunas abstracciones la defensa de la revolución la defensa de la patria el antiimperialismo tan rentable como inútil porque que es lo que se ayuda el chavismo peleando con los Estados Unidos si le hubiera salido mejor entenderse con ello como trató el fidelismo cubano el fidelismo el castrismo cubano durante los años de Obama que todavía estaban vivos era precisamente por esa apertura que hicieron hacia los hacia los norteamericanos pues no los chavistas ellos son duros pues este son más obtusos todavía que los propios castristas y recorrieron este camino en la última etapa ya de 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 opositores belicosos contra Estados Unidos belicosos hasta cierto límite eso es hablar de guerras y hablar de de tiros y hablar de resistencia armada pero allá dentro de las fronteras por supuesto y con un país que se deshace en un descontrol absoluto en una falta absoluta de control territorial donde abundan bandas guerrillas toda clase de propuestas armadas desde los pranes y las guerrillas colombianas y las guerrillas y el medio oriente que actúan en suelo venezolano con la complicidad del gobierno chavista siempre con una verborrea antinorteamericana pero que bueno es rentable políticamente para los ingenuos y los digamos los los tontos de siete de siete suelas que todavía creen en que el chavismo pueda representar una corriente políticamente sólida en base a ideas solventes para nada el chavismo es una reverenda piratería ideológica pero aunque sea una piratería ideológica es bueno saber mis amigos que esa presencia de este liderazgo chavista a la cabeza del estado venezolano ha tenido pues una génesis un inicio una evolución y está teniendo esta hora final de beligerancia activa desde el primer día hasta hoy porque supo y eso no se le puede negar supo manejarse dentro de la herencia de Chávez de mezclarse con la llamada el llamado amparo de Rusia de China de Cuba de las guerrillas colombianas del régimen iraní si algo tuvo claro siempre Chávez y el bicharraco maduro heredó de la no la sapiencia digamos la la astucia animal de Chávez para mantenerse a flote en la política internacional y a la cabeza del estado venezolano sin mayores peligros esa esa línea de continuidad de esas ideas son las que pueden explicarse de una manera tan evidentemente digamos sustentadas en la dialéctica de imperios a saber en medio de una situación mundial caracterizada por el choque por la dialéctica por la oposición por los antagonismos del imperio norteamericano contra el imperio ruso chino contra el estado cubano el estado iraní este la el como se llama la cobardía y los temores de las otras burguesías de américa hispánica de las burguesías imperiales pero de de ocaso histórico de europa y agrupadas todas en esa en esa cosa rara que es europa bueno mis amigos todas y cada uno de esos representantes de esas líneas del imperio realmente existente en eeuu en rusia en china en cuba en cuba no es imperio pero es una dialéctica de estados la propia dialéctica de estado contra colombia o en antagonismo con colombia todo eso manejado astutamente por chávez y dado en herencia a maduro y a sus comilitones es lo que explica la permanencia de el régimen venezolano todavía respirando y es de eso que querríamos aportar algunos elementos de análisis para ver si se integran a presagiar o a vislumbrar es acaso sólido el régimen de venezuela el estado venezolano como el cubano que viene del mismo manejo histórico de las contradicciones y conflictos entre los imperios puede acaso el régimen venezolano aspirar a una permanencia de una o dos décadas más o ya se le acabó su tiempo histórico es esa la incógnita que yo quería plantearles hoy y sobre la cual quisiéramos charlar amigos quien quiera entender Venezuela como una isla como una como algo muy parcial que no tenga que ver con este mar de contradicciones a nivel mundial bueno corre el riesgo de entender poco y nada porque no se explica Venezuela no se explica el chavismo y el madurismo sin la situación internacional que la acompaña así como es inexplicable la sobrevivencia del castrismo durante 62 años sin el factor ruso del imperio soviético inicial que detiene detiene y chantajea con la con el armamento misilístico atómico instalado en Cuba que Estados Unidos no liquide el régimen de Castro y se hace garantizar Castro con la ayuda rusa de que los Estados Unidos no intervendrán militarmente en Cuba es a partir de esa acta de nacimiento de 1962 está bien el 61 ya hay un acontecimiento que reflejaba los temores del gobierno norteamericano es la llamada invasión de Bahía de Cochino o Playa Girón donde hay una una brigada de valerosos militantes radicales cubanos que armas en mano bueno se lanzan a la lucha armada por desembarco en Cuba y son abandonados de todas las promesas que le había hecho la CIA y el Departamento de Estado abandonados porque los dejaron masacrar ahí en la playa hay quien diga incluso que los zapiaron para que los liquidaran mas rapido amigos sin esos acontecimientos iniciales este de la liquidación de la operación de Bahía de Cochino y sobre todo además de la guerrilla la escambrá y muchas otras este actividades contrarrestadas por el ferro control militar policial y militar cubano castrista contra los exilados y contra la oposición interna además de ello hay que encontrar en la crisis de los misiles 1962 cuando Khrushchev envía a Cuba una misilería con capacidad de poner en peligro la propia digamos capacidad de Estados Unidos de defenderse a decenas de kilómetros de una misilística rusa presta a borrar los del mapa es ese incidente que lleva al bloqueo militar transitorio de ahí viene toda la leyenda del bloqueo cubano que no existe que no es tal que nunca existió pero que en esos periodos de alguna semana fue evidente ese bloqueo naval y militar bueno de ahí viene toda esta leyenda de la valerosa resistencia de la revolución cubana etc etc que tiene toda su origen en la protección de la sombrilla nuclear soviética y de la capacidad soviética para imponerle represalia a los Estados Unidos sin cumplir su palabra de dejar a Castro quieto eso se cumplió 60 años mis amigos todavía todavía habiendo pasado un millón de hechos que habría que relatar por lo menos algunas decenas importantes de la historia de las fricciones cubano-norteamericanas que terminan ahora que mejor dicho escenifican ahora ese choque de trenes entre la gran masa del pueblo cubano contra su gobernante después de haber pasado por por los por Mariel por la la emigración masiva por los por el náufrago por los balseros por toda clase de operaciones en las embajadas aquella embajada de Perú con miles y miles o la propia legación norteamericana convertida en tierra de promisoria de alguna libertad para los que rodearon por miles aquella necesidad de asilarse toda esa historia bueno está en este momento frente a nosotros y la quisiéramos ver de nuevo planteando el tema se atreverá Estados Unidos a vulnerar aquel compromiso que hizo con los con los soviéticos que fue digamos revalidado por los rusos a lo largo de los últimos 30 años que desapareció la unión soviética pero los rusos mantuvieron su compromiso con Cuba aunque cada vez más tenue pero es un hecho que aquello se convirtió en el parte del paisaje internacional de la diplomacia norteamericana y luego después entendieron por la vía del aparato del partido socialdemócrata del partido demócrata cubano y de los del globalismo y de la administración Obama que más le convenía quizás entenderse con Raúl Castro y con con Fidel y con Raúl Castro después al punto que Cuba llegó a convertirse durante la presidencia de la Hillary perdón de Obama y con la presencia activa de Obama en esa diplomacia llegó a convertirse en una esperanza real de arreglo histórico al tema cubano y que habiendo terminado Obama y reiniciándose alguna dificultad mayor para el régimen cubano para engañar a Trump que no lo lograron engañar sin embargo Trump guardó cierta prudencia para seguir en la en la discusión cubana con cierta con ciertas limitaciones terminado abruptamente la el primer mandato de Trump con el digamos el el desbarajuste electoral que le hicieron para no nos va la palabra maldita aquella bueno este vemos entonces un partido demócrata con este señor a la cabeza que está reanimando pues alguna algún deseo de entenderse con la burocracia cubana solo que en una situación aún más precaria con un régimen que se cae a pedazos con una brutal un brutal divorcio de la masa cubana contra este gobierno de hambreadores de represores asesinos y torturadores y eso da un cuadro de una situación realmente digamos de muy pocas probabilidades de que aquello sobreviva y allí es donde es interesante saber que la agonía del régimen cubano más la situación agónica del régimen venezolano tienden a combinarse en un solo y único proceso donde a pesar de la protección del imperio ruso a pesar del relativo a la relativa protección del imperio chino a pesar de la Cuba y el chavismo tener iguales amigos o neutrales o cobardías asociadas desde Europa y desde América hispánica y desde el propio partido demócrata norteamericano gobernado ahora por el por el ala el ala obama en medio de esa especie de situación internacional muy devaluada pero existente los cubanos de Castro y los venezolanos chavistos bien aparentemente tratarían de lograr una aquiescencia norteamericana para seguir vivos para seguir existiendo como una dirección del estado venezolano y del estado cubano tendrán chance se ve como agónica esa fuerza pero existen todavía y es lo que nos lleva a no hacer ninguna ninguna modificación al análisis fundamental la tesis de que en Venezuela cae el régimen o que en Cuba cae el castrismo pasan por Estados Unidos pasan por Moscú pasan por Pekín también por Teherán también por Bogotá también por la Comunidad Europea y bien y esa es una historia que hay que empezar a organizar para poder contarle para poder ser para que pueda ser asimilada por los militantes de la causa de la libertad en Cuba y en Venezuela a ver mis amigos puede China estar interesada en mantener un régimen chavista en Venezuela yo tengo serias dudas los chinos invirtieron miles y miles de millones de dólares en decenas de países particularmente en 15 de África y en algunos de América Hispánica hay más de 100 mil millones de dólares de China que han comprado deudas o han hecho inversiones en muchas economías en Venezuela el negocio chino cual era parece ser que estaban muy interesados en petróleo lo que no pudieron los chinos fue convencer a los chavistas que les entregaran PDVSA o creyeron los chinos que con esa PDVSA que había sido tan eficiente en los gobiernos democráticos aún en los primeros años de Chávez esa PDVSA pudiera mandarle su petróleo con garantías de que pagaban el inmenso fondo chino que se lo tragaron se lo tragaron en nada se lo tragaron como parásitos de esa capacidad que tuvo China para invertir en Venezuela colosales millones de dólares miles de millones de dólares y no ver ningún resultado porque las obras que estaban en curso fueron clausuradas las exportaciones hacia China cayeron vertiginosamente las propias instalaciones industriales o las instalaciones mineras tampoco rindieron entonces Venezuela es como muy mal negocio para China porque fue un desaguadero de un platal que no se le vio la contrapartida de manera que yo no veo a China en un plan de andar como beligerante para defender su para defender la digamos lo importante de su relación comercial con Venezuela más bien lo que le interese que le paguen aunque sea poco a poco parte de la colosal cifra que se embolsillaron los chavistas porque aquí hubo una estafa gigantesca con el llamado fondo chino con cero realizaciones y muchas fortunas hechas a la medida de la vorágine de las agallas de los chavistas tratando de robarse rápidamente toda esa vaina bueno mis amigos de verdad China se va a jugar a fondo por la defensa del régimen venezolano China no anda en un plan de imperio protector con fuerzas militares ni nada por el estilo lo de ello era una una relación pragmática yo te fío te mando mucha plata pero dame materias primas dame yo te financio infraestructura obras públicas etcétera pero dame lo que yo necesito y lo que más Venezuela podía enviar a petróleo pero reventó a PDVSA y se quedó cumpliendo parte del compromiso por la poca exportación que hay desde Venezuela es la China que tienen que cumplirle pero por ejemplo peor negocio hicieron los rusos que no teniendo interés en ninguna materia prima importante porque a los rusos les sobra petróleo y les sobra toda clase de vainas minerales los rusos querían que su plata por la chatarra militar que le vendieron a Chávez de toda clase de equipos militares y no les pagan los chavistas entonces no veo como Rusia se juegue a fondo estoy tratando de relativizar que a pesar del chavismo en época de Chávez e inicios de Maduro haber sido un buen negocio para China y para Rusia ya no lo es tanto o dejó de serlo distinto el tema cubano cubo es una especie de zangihuela la burocracia cubana es una burocracia estrictamente parásita succionadora directa ladrona de la plusvalía del ingreso venezolano y están pegados como una garrapata allí para chupar el partido comunista cubano a cambio de qué de enseñar a torturar de enseñar a organizar la represión de enseñar los antimotines de enseñar las prácticas más tenebrosas de espionaje de control y de represión política que ellos aprendieron de Alemania Oriental de aquella etapa de la Stasi que a su vez aprendió de la caja de Berrusa de Stalin bien la propia Cuba si no está muy convencida de desencajar porque era la única ubre que quedaba con alguna sustancia porque si algo ha hecho el gobierno chavista y no le podrán criticar los comunistas del mundo es que se jugó a fondo por la defensa de los parásitos cubanos el parasitaje chavista ha cumplido históricamente durante 21 años con el parasitaje totalitario cubano al que no ha desasistido ni un solo día ni un solo día a paisito para costarnos plata no el país la miserable burocracia castrista comunista cubana y eso se ha mantenido hay otro régimen que también nos ha parasitado pero por razones muy interesadas que es el régimen iraní lo bello es exportar su versión iran no puede tener interés nuestro petróleo si tienen 5 o 6 veces más petróleo que nosotros en este momento irán le conviene es una operación política de alto aliento internacional que pretende socavar las bases de eeuu allí donde pueda y ha logrado con la base venezolana penetrar hacia américa hacia américa hispánica con una diplomacia agresiva de presencia creciente de sus espías y de sus guerrilleros hismulá y de sus guerrilleros de la guardia republicana islamista tratando de lograr pendejos como Maduro que ya simpatizan con el islam según Maduro este bueno son siniestros esos propósitos sobre todo en un país de origen en la España en la España que expulsó al islam de la península un continente de católicos un continente cristiano un continente que no tiene nada que ver con el islam que nos considera infieles y sujetos que se yo a la a la liquidación física si fuera por cuenta de ella bueno ahí no hay ninguna compatibilidad posible salvo por sinvergüenza como Maduro que vea alguna utilidad en esas relaciones con la siniestra policía y el ejército iraní de los ayatolas pero salvo esa relación político militar artillería quizás los misiles estos iraníes que tanto le interesan a Maduro para chantajear a Colombia porque es unos misiles de alcance pequeño y mediano no son misiles que pudieran alcanzar los Estados Unidos ahí si lo en vaina Estados Unidos si logran instalar alguna misilería de mayor calado norcoreano no no estamos hablando de una capacidad de chantaje contra Colombia que ha surtido Irán como contraprestación a los múltiples favores que le ha hecho el chavismo venezolano convirtiéndose en plataforma en placa turnante en placa digamos de sustentación de la política iraní hacia toda América hispánica bien amigos ahí están los cuatro aliados China Rusia Irán y Cuba faltan las complicidades y cobardía no se olviden ustedes que los años de mayor de mayor utilidad del ala cobarde de la burguesía colombiana los años del señor este Santos fueron ocho años de ambivalencia de ese gobierno que permitieron el tránsito de Chávez a Maduro que permitieron digamos un desenganche de los intereses colombianos en Venezuela que coinciden también con los de el compromiso brutal que tuvo la diplomacia cubana con Cuba y con Perón con la burocracia cubana con la diplomacia colombiana para auspiciar los pactos con la FARC y para auspiciar los pactos con Venezuela además de 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 España con la cual hay una mano pelúa allí de esos mismos acuerdos para facilitar con la cobardía de Rajoy y la cobardía del PP pero sobre todo con estos últimos años del señor Sánchez una especie de acuerdo básico sobre que los intereses de la FARC los intereses del chavismo pasan por el gobierno por el gobierno de de Sánchez y de Sánchez y Podemos en España como pilar de toda la sistema de relaciones diplomáticas europeas que se han convertido en cabrones y alcahuetes del chavismo y del castrismo en esta última fase pero ese es un tema más amplio que no nos animamos pues no porque lo desconozcamos sino que ya tiene suficiente ingrediente la 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 melcocha esta de la diplomacia venezolana basándose en los intereses de Cuba Rusia China este y la propia diplomacia hacia las guerrillas colombianas que son un auxilio fundamental del estado venezolano como para agregarle más cognomento en realidad Venezuela es una especie de tierra que se ha convertido hoy en la maldición del planeta producto de que en él se suman todas las calamidades es la suma de todos los miedos del mundo que están concentrados en el destino de esta pobre nación convertida en una viscosa en una gelatinosa más bien en una pastosa babosa adición de factores de contaminación y de retroceso de todo tipo en lo económico en lo cultural en lo político en lo institucional en lo militar que es la pieza clave de todo esto el ejército venezolano fue descompuesto fue liquidado como organización piramidal del estado en su sector en su sector digamos como se diría este cortical o sea esa capa que recubre el estado esa capa cortical que recubre lo conjuntivo de las de las instituciones de la de la existencia misma del estado en su como fuerza de cohesión social y que también recubre o sobre todo recubre la capa basal de ese estado que es su población su economía sus recursos extraordinarios toda esa toda esa existencia misma del estado venezolano recubierta por esa capa militar de chafarotes y de bandidos de toda de toda laia en que se convirtió esta plaga uniformada presidida por padrino ahí están no pocas de las claves de por qué esta calamidad sigue sigue siendo una presente en marcha en nuestro presente en marcha sigue siendo una calamidad viviente amigos las fuerzas armadas de venezuela fueron prostituidas fueron reventadas por corrupción y ahora es no sé miles y miles de vagos y maleantes llenos de medallas y de cuantas vainas se montan como un chineco allí de sonoro de cuantas medallas y chapitas se consiguen para ver ese triste espectáculo de una fuerzas armadas buena para todo pero absolutamente inservible para lo que interesaría a venezuela que es resguardar su frontera porque es lo que menos guardan la frontera mis amigos es un colador de fuerzas del contrabando y del narcotráfico que pactan cada oficial militar con su contraparte de algún bandido de la FARC o de las fuerzas amponiles del contrabando en frontera para hacer de la frontera común con Colombia el pingüe negocio de la élite militar de forajidos de Venezuela la bancarrota de las fuerzas armadas es la bancarrota del estado venezolano y la bancarrota de la economía y de las instituciones ya señala abiertamente abiertamente que hay una especie de calamidad histórica en curso que no hay manera de resarcirla sino es cerrando la etapa histórica de este desbarajuste de esta digamos absoluta carencia de instituciones que den fisonomía al estado venezolano amigos nosotros necesitamos rehacer el estado nosotros necesitamos igual que lo necesitan los cubanos volver a poner sobre sus pies la economía y la sociedad necesitamos reconstruir mediante la propiedad privada y el libre comercio todo lo que es el tramado social del capitalismo venezolano necesitamos una nueva capa de empresario porque la burguesía venezolana es de inservibles negociadores corruptos cómplices con el chavismo parasitario también no se trata de evaluar personalmente a nadie esto es un tema social histórico yo no me yo no me puedo jactar acá de conocer a fondo las motivaciones de cada segmento de la economía o de cada capitalista en particular vaya usted a saber cuántos sanos y cuántos esforzados existen porque lo que se ve más bien es la calamitosa presencia de la escoria capitalista que ya no es el forjador de libertades económicas y sociales y los defensores de instituciones sólidas de una democracia política sino apavientosos miembros de esa misma élite política de ladrones y bandidos del chavismo gobernante yo no sé cuánta gente honrada pueda quedar en la élite venezolana pero sólo quiero que nos pasemos por el tema si no habrá llegado a extinguirse toda aquella vieja burguesía venezolana toda aquella playa de grandes y digamos astutos empresarios que yo no voy a entrar aquí en una especie de moralismo que haga insoportable nuestro lenguaje a cualquier persona que por egoísmo quiera enriquecerse eso es natural es propio de la sociedad capitalista lo que yo estoy en contra es en que la moral oficial la moral oficial y la ética de esa clase de empresarios terminó siendo la del ladrón la del ladrón inveterado la del ladrón asociado a la estafa del chavismo como fuerza destructora de la nación de sus leyes de sus instituciones de su economía de su legado histórico entonces si vamos a pensar en que hay que liquidar el estado chavista porque hay que liquidar este estado chavista para volver a ser para volver a ser una nación civilizada es lógico que pensemos que la estructura social sobre la que debe montarse debería ser una sociedad llena de libertades llena de posibilidades económicas para los que quieran desarrollar su intelecto y su iniciativa a partir de la garantía exclusiva de usufructo de la propiedad y de las libertades civiles por supuesto que nos interesa que se piense en la necesidad de una nueva élite porque no se trata de eliminar de raíz la población que coexistió con el chavismo ya va no podríamos existir como sociedad si pensamos así a saber de que hay que raspar socialmente muchos que sobrevivieron seguirán sobreviviendo y tendrán por primera vez en dos décadas la posibilidad de acrecentar libremente sus negocios porque está demostrado que las libertades son las que traen la prosperidad siempre y cuando no se tenga la otra opción que es la que se escogió que es la asociación ilícita con la casta de ladrones del gobierno para favorecer riquezas indebidas no queremos una riqueza realmente nacida de las libertades y del usufructo de esas libertades para acrecentar la propiedad y la riqueza de cada cual pero eso para hacerlo en una sociedad libre tiene que recrearse las condiciones de un verdadero estado un estado de libertades un estado republicano un estado que consagre las libertades ciudadanas como fundacionales como realmente armando el cemento de aquellas nuevas instituciones y que permita a Venezuela en el marco de la sociedad internacional y de la propia y de la propia relaciones sociales dentro y fuera del país o con los países vecinos ser reconocido como una sociedad de personas libres una sociedad de personas que articulan unas instituciones en base a principios digamos de los más avanzados y exigentes requerimientos de los de los derechos de la persona de la defensa de los derechos de las personas amigos son las 5 y 1 minutos exactamente una hora hubiera querido adentrarme en otros temas pero ya habrá oportunidad no les extrañe que cualquier día esto vuelva a aparecer con una regularidad mayor este porque bueno vivo estudiando para tratar de transmitirles algo que pueda serles útil como instrumento de análisis y es que se van produciendo muchos hechos que nos permiten ser francamente optimistas muy optimistas y hay por supuesto multitud de escenarios que quisiéramos analizar con los cuales nos hemos ido familiarizando pero no pude hoy avanzar más allá de digamos casi anclarme a los venezolanos para poder pensar digamos en lo que nos es inmediatamente útil para prepararnos para una nueva fase en el desarrollo histórico venezolano recuerden que estamos dispuestos a la más amplia alianza a las más grandes coincidencias con un solo requisito queremos aliarnos con gente honrada queremos aliarnos con gente que haya dado prueba en su vida política y en su vida social de que no esté asociada al delito y menos aún al delito de burócratas y asesinos que no esté asociada al delito de la corrupción digamos asquerosa de esos segmentos de la oposición venezolana que vendieron su progenitura por un plato de lentejas queremos ser socios de venezolanos de honor de venezolanos que cultiven lo mejor de nuestra cultura local lo mejor de nuestros hábitos lo mejor de nuestras tradiciones queremos ser parte de la nueva Venezuela que necesita desde la ruptura con el chavismo una nueva manera de ver las cosas para construir un nuevo tipo de estado y una nueva jerarquía social que se base en el trabajo en la preparación en la idoneidad de la ética que acompaña a estas personas de bien en una nueva Venezuela que pacta para el mejor futuro de sus hijos y nietos con la mejor moral que pudo la mejor ética que pudo quedar de la defensa incondicional de estos principios que se mantuvieron incólumes a lo largo incluso bajo la sombra del chavismo que se mantuvieron incólumes en la defensa de lo que es ajeno a esta porquería de régimen y que puede perfectamente ser la base de sustentación de un nuevo tipo de régimen para Venezuela hasta pronto mis amigos les hablo